El fallo normal es que llega a un sitio, pero a otro no. Ni a un lado, ni a San Dennis tampoco. Eh, joder. Pues eso ya es más global, eh. Ya, pues están los de San Dennis revisando qué pasó. Ajá. Por lo que entendí, viene el problema de allá. Creo que esto es algo de electricidad. Pues como siempre, el truco oculta de San Dennis. Es que las grandes ciudades, lo que hay. Mira, ¿tú has probado el queso de pescado? Sí, esto es una sopa de pescado también. De hablar con la boca allí. Sí, tiene la mala costa. ¿Qué se le va a hacer? ¡Cuidado, farolillo! ¡Vendamos esto! Eh, ¿por qué qué? ¡Pulguita! ¡Es Pulguita! ¡Coño, Pulguita! ¡Hostia! ¡Pulguita está furioso! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Pulguita, tengo cuidado! ¡Me llame el farolillo! ¡Es mi perro! ¿Es tuyo? ¡Sí! Ah, pues... yo creo que ya tiene varios nombres. Pues... sí, esto sí. ¿Cómo lo llamáis vosotros? ¡Pulguita! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué te gusta más, farolillo? ¿Pulguita o farolillo? ¡Como si me fuese a contestar! Es inteligente la perrita, ¿eh? Sí. Más de lo que parece, ¿eh? Ajá. Entonces te llamarás farolilla. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, iré vendiendo esto. ¡Ay, Pulguita! Tomando un cacho de carne. Yo tengo carne para rato, ¿eh? O sea... Que... que al final... que hace... Más de la cuenta. Pues, compañero, ¿nos quedamos por aquí patrullando a ambos? O... Prefieres que nos distruyamos un poco por el condado? Vamos a tener zoológico aquí, ¿eh? Sí, no, no. Pues lo he visto así, ¿eh? Perdónen que os inoportunes. ¿Habéis visto a un tal Kid Mascarpone por ahí? A ver... a ver por dónde empezamos. De acuerdo. Técnicamente sí. Si no... Estaba con un... Creo que se llama Ted. O Tot. O Tut. No lo sé. Es un... Estaba un poco... Si me disculpan, caballero, os pregunto a decidirme por aquí. Oh, ok. No se preocupe, Derek. Tengan un buen día y tengan cuidado. Sí, tengan buen día. Adiós. Igualmente. Hasta luego, caballero. Estaba con un señor con un sombrero largo. Estaba un poco... Un poco... Un poco loco. Un poco muy loco. A lo mejor lo conoce. Un tal Ted llamado Ted Kaczynski, ¿puede ser? Posiblemente, posiblemente. Si... Si habla... Si habla un poco de aquella manera, posiblemente. Un poco como así, más o menos. ¿Sabes lo que...? Es posible que diga con algo como... Sí, maldita sea. Eh, eh. Sí, 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 sí. Ah, el mismo. Bueno, pues... ¿Y dónde están? Pues... No... No sé... No sé si... No sé si... No sé si... Lo decía en serio. Pero Mascarpone se puso serio con él. Y si Mascarpone se pone serio con él, porra, pues era. Pero se fueron... No entiendo qué estás diciendo. Se fueron a por un tal César. En las nieves. En la nieve. Eh. Sí. Hará media hora. ¿Media hora? Más o menos. Vaya. Más menos que más o más más que menos. No lo sé, la verdad. Buenas. Eso lo hicimos también el primer día que conocimos a Ted. Buenas. Buenas. Pues se conoce qué tradición, pues. Pues eso parece. Se... Se llevó al predicador también. Bien, bien. Claro. Por si pasa algo, supongo. Gracias por... Gracias por decirlo. Nada, no se preocupe. Sí. Tengo un poco de frío. No sé. Lo que pasa es tu diablo. Bueno, ya ves ahí. Buenas. Tranquilo. O sea, apagarlo con el barro. Buenas. ¿Todo bien? ¿Qué estás hablando de...? Eh... Bueno... Es que han pasado cosas. Si quieres, le comento... Pero... Le digo... Está afuera. Es que han pasado muchas cosas. Pero bueno, le comento para que... Como si fuera un mayor ciudadano, eh... Hay un señor que no... No está muy puerto de la cabeza. No ha hecho nada malo por ahora, pero... Hay tanto que vender, farolillo. Pero digámoslo así que... El hombre... Por la gente de aquí no le gustan sus pintas Y se ponen muy hostiles con él. La gente que ya vive por esta zona. Voy a ponerme la placa, dame un seguro. Eh... Ya veis... Ya me ocupé. Ya... Pero siento que va a causar más problemas, ¿verdad? No, posiblemente... No, porque se ha ido las nieves. No hay nadie. Mira, tengo una idea. Tú y yo... Tú y yo... Señorita... Señorita... Tú y yo dijimos de un día tener descanso... Tú y yo solas por ahí descubriendo mundo. Ajá, ajá. Y tú creo que necesitar descanso. ¿Vosotros qué decís? Obligó a mí a hacer descanso. Bueno... A ver... A ver Finn, yo creo... Finn, yo creo que lo tuyo tiene... Tiene más historia, eh Finn. ¡Finn! 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 Creo que lo tuyo tiene... Sí, a ver... Pero escuche, a ver... Yo quiero también que ella te lo tenga. Por eso quiero entender que mejor... Descanse, digo yo. Sí, sí. Cuando razón tiene, ya hay razón tiene. Ajá. A ver... Quería, de hecho, ver un sitio con vosotros. Porque dicen que hay caballos bastante bonitos. Ah. Pues ya sabéis. Pues tenemos plan. Pues bueno, ya hay trabajo que hacer. Ala. Voy a primero limpiarme la mierda que yo vengo. Me lo... Me lo dices a mí en serio. Sí. Yo... Yo que estoy... Quemao. Lleno mierda. Y por lo que sea, creo que un poco de sangre también. Nah. ¿Tú querés? Pero por lo que sea. Me cago de frío. Pero... Pero... ¿Dónde haber baño aquí? Yo la verdad es que no sé de dónde estás yendo, si está en el hotel. Creo que en el hotel. Es verdad. Bueno. Vaya, lo tenemos. Vaya, vamos a buscar aquí. Por si acaso lo veo yo antes. Eh... ¿Quiere que le dé algún mensaje al señor Mascarpone? Lo digo... ¿Vais a la nieve? No, pero Mascarpone trabaja justo ahí. Con lo cual... Si le ves, dile que le he ido a buscar a la nieve, maldita sea. A sus órdenes, señor. No sé cómo se llama. ¿Cómo...? Raymon. Raymon. Muchas gracias. Raymon. Vale. Un placer. Yo me llamo Henry. Encantado, gente. Lo mismo es. Que si para arriba, que si para abajo. No para quieta. Hola. La gente es curiosa, ¿no? Que está llegando a la ciudad. Eh, eh. Que yo... Yo me lo estoy pasando como un niño pequeño, eh. No te voy a engañar. Yo no. No. No, curiosa se refiere que tienen como unas costumbres muy de fuera. Sí, sí. Y a veces... Es divertida, eh. Pa' mi no. Que eso significa pa' peleo, normalmente. No, no, no. Pero no buscan problemas. Ese es el tema. Claro. Solo había dos contados, ya está. Y... Y han sido con señores como esos. Solucionados por Farolillo. Claro. Y han sido como... Con señores como el de la... Farolillo. No. El coso ese. El... Palo. La Joga. Vamos a hablar. ¿Sabes lo que hay que ver? Espera que Felipa... Eh... Pulguita. O Pulga. O... Falolilla. O... No sé. Tiene muchos nombres ya. Tiene... Tiene muchos nombres. Sí, vamos. La Nala, pero... De mundo abierto. Como quien dices. Sí. ¿No? De hecho, sí. Vale. ¿Qué tal va con... Blan... Blanqui? Pues... Se... Se... ¡Ay! La he juntado ya... ¿El qué? De todo. ¿Que tiene un majestuoso caballo blanco? La señorita bien. Bueno, no. Eso... Eso es nuevo también. Pero... Pero también hay... Hay otro animal blanco majestuoso que es muy majo. Pero... Todo el mundo lo quiere matar. Ya, pero ya está solucionado y arreglado por mi parte. Que ha adoptado un lobo. No puedo marchar con... Como que has adoptado un lobo. Bueno, una... 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 Lobezna, concretamente. Ah, ah. Vale. Genial. Y solucionado. No va a haber altercados con el animal. Me... Me ha salvado la vida como cuatro veces hoy. Ajá. Es que me ha atacado un oso. Me ha atacado una mana de lobos. Me ha atacado muchas cosas. A ver, iba a decirte algo, pero... Yo tengo a Luna, así que no creo que... Mejor me callo. No, sí. Si cada uno tenemos lo nuestro. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, pues, Cooper. Ya vio que lo arregla rápidamente en Blackwater. Y ya hay como una especie de acuerdo de que el animal se quede un poco por los jardines y listo. Está bien. Se encuentra bien. Se encuentra bien. Ya, ya. Estoy bien. Jajaja. Si es que hay que limpiar un poco. La verdad, porque está todo lleno de mierda, pues normal que la gente se mate. Ahora, ahora me lavaré. Que no, que digo de lavar el pueblo, que está todo lleno de mierda. También, también. Claro. Es que... 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 Que variopinto es la gente. Si es que... Si es que da alegría al cuerpo. Ese perro... Ah, sí, 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 sí. Me daré un buen baño. Un ladrido... Un ladrido es, ¿no? Dos es... Y muchos quiere decir... ¡Corre! Yo, yo soy muy feliz ahora mismo en el campo, la verdad. Yo... No se hace la idea. Es... Es una vida muy surrealista. ¿Qué pasa? Que... Bueno, pues nos hemos quedado solas tú y yo. Pues nada... Algo me dice que ha pasado algo malo, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Vale, no, no tienes hambre. Perfecto. Que... Que conste que hoy casi me consigo un pinto gracias... Tuyos. Solo que no tenía dinero porque me quedé pobre, pero... Pero ahorré mucho dinero gracias a tus consejos... Eh... Olfativos. Creo que eso está mal... Cuanta... Cuanta prisa. ¿D." ¿Por qué? ¿Qué?! Sudapas de. ¿Por qué? ¿Por qué? y no se ha escuchado nada bueno pues nada supongo que supongo que tengo que esperar oye, voy a mirar porque estaba, estaba ya en el baño ahora que lo pienso claro, yo he pagado por esto claro, el otro ya lo ha hecho la otra no, no se moleste vaya, sí que es premio en esto esto sí que no me lo esperaba pero qué tal pero qué ha pasado se lo diré en peticomito estaba dando un baño con una chica y al final eran dos y me, bueno, me hicieron cosas ahí abajo, ya sabes Raimond, respete que la peli blanca está conmigo Raimond que me estaba cayendo bien tenga cuidado qué culpa tengo yo que su muchacha se meta a bañarse conmigo pero sí pero mira a ver bueno, un poco de razón ahí sí que tiene a ver si es mi culpa tengo que andar mirando yo todo lo que faltaba Raimond Raimond, vamos a hacer una cosa vale yo te dejo un cigarrillo y tan amigos sí, aceptaré un cigarro me lo merezco maldita sea de hecho te voy a dar dos vaya buen trabajo lo fumaré ahora mismo maldita sea exactamente sí, sí total hasta que aparezcan los amigos o tal porque a pensar dónde están por eso de que a lo mejor la han liado un poquito un poquito mucho ¿y cómo sabes eso? porque los agentes que han venido aquí han venido preguntando por ellos vaya, vaya yo esperaré aquí es tarde para ir sí, sí sí, sí sí, sí ¿dónde puedo hacerme con un maldito mechero? sígame farolillo, no mates al caballo no te preocupes están jugando, están jugando como tú y yo antes no, caballero, que no es broma, Mikey es broma es justo aquí entre aquí y a la izquierda habrá una señora igual es tarde muy posiblemente es muy tarde bien, esperaremos aquí exactamente y total ya ya para lo que estamos ¿dónde está ese viejo caballo? detrás suya ¿dónde está? detrás suya, por favor ah, vale no lo veía es perro que haya sido sin querer sí, sí, sí pero por si acaso ya me da usted ¿verdad? efectivamente por si acaso maldita sea maldita sea viejo hueco vaya, vaya ya te lo he dicho que iban a volver tarde o temprano ay, flojí, cariño, corazón oye oye así como dato así como dato no sé qué no sé qué habéis liado escucha no más carbone no sé no sé la que habéis liado pero a lo mejor hay que tener un poco de brío que han venido preguntando por su amigo ¿qué amigo? pues su amigo su amigo el amigo que está ahí tranquilamente en el caballo si, exacto es que hay muchos seguidores sí, sí, sí pero exactamente por eso se lo estoy diciendo para que tengan cuidado que los seguidores no le encuentren ¿qué quiere decir? que quieren matar a ver matar, matar, matar lo que es matar a lo mejor no pero lo que viene a ser capturado a lo mejor ¿quieren capturados los malditos indios taipetías? a la margen 75 ¿sabes? malditos indios los mataré ahora mismo ahora mismo dispararé a alguien no, aquí no aquí no hay indios no los he probado hola hola Octavia vengo del norte de matar a un oso con mis manos he matado a un oso con mis propios manos primera vez ¿eh? no, no nunca que maldita sea viejo amigo se te escucha desde la otra punta de Valentine maldita sea es que habla un poco alto pero bueno ni saludarme ni nada para eso vienes te dije hola antes maldito loco te reto un duelo uy, uy, uy si, se sacan dos si, todavía si, todavía al final me pongo otra vez mis quieres de puma ¿eh? vas al cuello de la gente ya siempre apuñal a la gente ya Olivia Olivia ¿cómo? Olivia, ¿cómo estás? con ganas de partirte la boca ¿cómo la ves? veo que me has echado a menos yo también a ti voy a poner esto ahora vengo no te preocupes enseguida ¿puedes ahora un momento adentro? una buena hoguera y cantarnos dime no entre nadie a lo mejor es hora de que te muevas para arriba para afuera porque está ladrando el que me has dicho que tenga que tener cuidado pero vale a ver esto es rápido me ha dejado un mensajito alguien de color negro y me huele que son esta gente pues no sé nuestros amiguitos del oeste creo que ya habrán dejado un aviso de que están ya allí ¿ya? posiblemente pues eso ellos no estaban así que no no debían presionarnos creo que nosotros ha hecho pero bueno no nos presionaron tampoco no lo hemos hecho pero habían dejado carteles se ensuciaron y los niños solo me dijeron que es un hombre de oeste ya está vale